Y la lluvia detuvo el ritmo de Danny Ocean, que puso a bailar a los salvadoreños en el complejo del Estadio Cuscatlán. El intérprete venezolano, quien saltó a la fama con su tema Me Rehuso, dedicado a todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados, y que es la canción más escuchada de la última década en América Latina, regresó al país como parte de su Danny Ocean 2023 Tour. Ocean ofreció un espectáculo lleno de energía y romanticismo a sus fans. A lo largo de su carrera, Danny ha colaborado con artistas como Karol G, Mike Bahía, Alejandro Sanz y muchos más. ¡Suscríbete al canal! Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.